La Bolsa y la Vida Sí, sí, por lo que respecta al mercado español, los 6.500 puntos es el nivel de referencia al que se está agarrando de momento el movimiento de nuestro índice porque marca un punto muy central entre lo que es el nivel en el que los gestores no quieren seguir comprando, que son los 7.000 puntos, y el nivel de mínimos en el que yo creo que los mercados no van a volver, salvo que tengamos una vuelta de tuerca demasiado agresiva en el riesgo y en la problemática tan particular que tiene España, que son los 6.000 puntos. Por lo tanto, estos más 100, más 200, menos 100, menos 200 puntos en los que se mueve el IBEX va a ser la tónica prácticamente durante todo el verano, insisto, salvo que no tengamos ni sorpresas excesivamente positivas o excesivamente negativas. ¿A esas sorpresas se refería antes Víctor con ese rescate? ¿Usted también lo espera? Bueno, yo es que estoy firmemente convencido de que España está rescatada. Bueno, aparte de eso, más todavía. Sí, 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 evidentemente. La primera parte del rescate es cuando asumes que el 10% de tu PIB en términos de valor se utiliza para rescatar un sector privado, como es la banca. Y se utiliza como argumento y como excusa de que la banca es el comprador de la deuda pública, es decir, que establece un vínculo entre lo privado y lo público. El siguiente capítulo es evidentemente el rescate de España como nación. Y además los recientes ajustes que hemos tenido en términos fiscales, en términos de impuestos, etc., son claramente la agenda marcada por Alemania para que España tenga un punto intermedio entre oye, te voy a prestar mínimo 100.000 millones, máximo 300.000 millones de euros, pero para que me los devuelvas necesito unas garantías. Y son estas. Súbeme los impuestos, bájame el gasto. Pero si España no está intervenida, la expresión popular es muy típica. Que venga Dios y lo vea. Alberto, vamos a dar paso a los oyentes que están esperando. Vamos a saludar en primer lugar a Antonio Cruz. Antonio, sí, que nos llama desde Barcelona. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Pues yo quería preguntar por el Santander, a ver, que me tiene bastante preocupado. Estoy muy pillado y veo que no se mueve. Muy bien, pues Santander esta mañana está subiendo 0,3%, 4,53 euros. Alberto, Santander. A mí, yo si hiciera la reflexión, pensaría o empezaría pensando por qué estoy pillado en una entidad. Es decir, no me debe preocupar tanto hacia dónde se mueve el valor, sino por qué me ha pillado la entidad. Y por qué no he tenido capacidad de reacción. Yo aquí sigo siendo siempre un poco el azote de los oyentes, ¿no? Porque soy muy franco en las respuestas. No podemos permitir que un valor nos pille. Es que no tiene ningún tipo de excusa. Luego la gente llora y grita y se queja y es que son los políticos y son los banqueros. No, no. Son los inversores. Si usted tiene que comprar las acciones del Santander, ve que está invertido en un país, que está en depresión, que los títulos no paran de caer porque hay una fuerte presión vendedora. Lo que no puede es mantener esa inversión bajo ningún concepto. No hay excusas posibles. No sé a qué nivel tiene el pille que comentaba el cliente, pero desde luego la banca no tiene ahora mismo ningún tipo de indicio de que vaya a tirar fuerte ni que vaya a hacer nada espectacular como para invertir la situación. Hoy hemos tenido una referencia de resultados de Bank Inter. Eso se va a trasladar en gran medida al resto de banca española. Creo que los resultados les van a dar un cierto aire, un cierto respiro, pero la realidad sigue siendo que su negocio se genera, no en el caso de Santander, sino en la gran mayoría, en un país que, insisto, están de presión y tienen un porcentaje de paro tan elevado. Santander importa ahora mismo el vivienda y los beneficios de una serie de países, pero son países que no están exentos de problemas. Brasil está en una fase de desaceleración económica muy importante, bajando tipos de interés y con una serie de problemas estructurales de medio plazo que le van a provocar al Santander muchos quebraderos y dolores de cabeza. Entonces, que nadie me venda a mí la de la franquicia internacional, que es la salvaguarda, etcétera, etcétera. Ahora a corto plazo sí, pero a medio plazo no. Por lo tanto, yo le diría que intente ser muy franco con su inversión, evalúe si le merece la pena mantenerla y hasta qué nivel está dispuesto a aguantar las pérdidas. Ya que menciona usted Bank Inter, vamos a repasar las cifras que ha presentado esta mañana y vamos a incorporar también declaraciones que ha hecho ya la directora financiera del Banco. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid. Pues sí, ha hablado ya Gloria Ortiz a los expertos y ha dicho que en los próximos trimestres sí que ve una caída, aunque sea leve, de los márgenes de intereses. En esta ocasión, en los primeros seis meses del año, el margen de intereses ha subido un 34,6% hasta los 338,6 millones de euros. Donde vemos mayor caídas en el beneficio neto, más incluso de la esperada, hasta los 22,6 millones de euros. Es una caída del 77,4%, pero es que Bank Inter ha hecho en los primeros meses del año acopio de todas las necesidades exigidas por el gobierno de Mariano Rajoy. Y 275,2 millones de euros, la morosidad en el 3,91%. Pues ahí tenemos a los títulos de Bank Inter esta mañana, subiendo un 2,2% en 2,50 euros. Alberto, vamos a hacer una pausa y a la vuelta analizamos esas cifras de Bank Inter aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.